De seguro muchas veces hemos notado que se nos cae el cabello, sin embargo es un proceso normal puesto que se trata de la regeneración del mismo. La pérdida del cabello a diario es normal, generalmente tienen que perderse entre 50 a 60 pelos, pero una caída del cabello de 100 pelos diarios es normal. Hay dos formas de caída del pelo, en parche, ahora está la otra que no es por ansiedad sino que es la difusa, que es la natural que volvemos al mismo punto de que es el envejecimiento normal del cabello. El finasteride es un bloqueador de la dihidrotetosterona que es la hormona que hace que se caiga el pelo, solamente se utiliza en varones. El minoxidil que es un vasodilatador capilar, aumenta la circulación a nivel del cuadro de cabelludo, por lo tanto acelera el crecimiento del pelo que va a crecer y mantiene el pelo que se está muriendo, le da mal. La falta de zinc, vitamina A y B, procesos hormonales y algunas enfermedades como la desnutrición, la anemia, ansiedad, depresión y estrés producen la pérdida normal del cabello. Hay estudios clínicos que hablan de que el paciente que fuma, la mujer que fuma, tiende más a perder el cabello que la que no fuma. El alcohol, la persona que gire alcohol tiene un problema de habitaminosis, o sea, hay vitaminas que se bloquean con la ingesta del alcohol. El lavado y el cepillado diario del cabello y el uso de gorra solamente son mitos que existen alrededor de este tema. También influencia el teñirse el cabello. ¿Por qué? Porque se quema. Se quema con algunos ácidos del cuero cabelludo y esto hace que el pelo pueda leerse. El uso de secadoras. Si nosotros maltratamos cuando se está secando, se está jalando el cabello. Esa tracción es la que hace que el cabello vaya cayéndose. Se llama alopecia traccional. El cabello tiene la función de absorber y asimilar las radiaciones del sol y protege la piel del cuero cabelludo. Además, el cuido se debe basar en el uso de productos. El cuido es usar un champú que quite la tierra de la cabeza. Todos los champús lo hacen. El que tenga menos detergente posible. Un champú que tenga un hidratante, un champú que tenga menos detergente y un champú que guarde el pH del cuero cabelludo, que tiene que ser un pH levemente ácido. Para la revista de Sol a Sol, Mayra Gámez.